La Guerra del Chaco, 1932-1935, no es un documental. Ver estas imágenes captadas por Luis Bassoberri y restauradas es como experimentar un noticiario cinematográfico al que el público de la década de 1930 y 40 estaba acostumbrado. Fuera de ese placer curioso, la exposición de las zonas de combate y maniobras tanto en tierra como en aire, estas imágenes de archivos rescatadas, lamentablemente contienen demasiado metraje de almuerzos ofrecidos a oficiales bolivianos y paraguayos en sus 40 minutos de duración. Se dice que Luis Bassoberri filmó muchas otras cosas que, tristemente, se perdieron para siempre por el calor intenso, el paso del tiempo y la ingratitud del ejército boliviano que después de su derrota no tenía ganas de apoyar a Bassoberri. Debido a todo lo mencionado, no se puede hacer una crítica formal o completa de este material, solo señalar que los textos usados exageran con una retórica heroica más apropiada para un evento deportivo como una olimpiada que para un suceso bélico. Igualmente, aclarar que la visión de Bassoberri, que no era cineasta pero estuvo presente en el campo de batalla, será un misterio hasta el fin de los tiempos. Como apunte adicional, la travesía de Bassoberri y sus filmaciones podría servir para hacer una película, siempre y cuando se consiga un presupuesto adecuado. Así que más que una reseña, esta es una recomendación para no perderse reposiciones de este video de La Guerra del Chaco si la historia y sus registros te pican la curiosidad. Por cierto, si vives en La Paz y quieres ver gratis la primera película hecha en Bolivia, Guaraguara, el viernes 5 de julio de 2019 a las 19 horas se proyecta en la Casa del Poeta que está en la zona de Miraflores, calle Claudio San Ginés, número 1062, entre la iglesia y Cosmil, por la avenida Saavedra.